Si imaginamos que este es el viento, esa es la dirección del viento, vamos a ver cuáles son los rumbos. Aquí vemos si la embarcación está en contra del viento, se dice que está aprobado. Si la embarcación está a 45 grados, esta sería, del viento estaría en ceñida, el rumbo de ceñida. 45 grados entre el viento y el rumbo, este tenemos 45 grados, ese sería el rumbo de ceñida, que puede ser tanto amurado a babor como en este caso o amurado a babor que en este caso. Después el siguiente rumbo que tenemos es traves, a largo y empopada, que por este amurado a babor también sería igual, ceñida, traves, largo y empopada.